¿Saben que le pagué el agua para traerlo para acá para el metro? Porque el hombre lo que va a decir hoy es bueno. Hoy él va a anunciar al país grandes medidas que ha tomado. ¡Diablo! En la vía de tres, ¿eh? ¿Hasta aquí también? Cállese la boca, cállese la boca, échese para acá. Óyeme, en mi casa no se lo perdono, y menos aquí. ¡Diandino! Espérense, cállese. ¡Diandino me tiene a mí para que le cuide esta estación porque se están robando la cartera y no quiere mitin aquí! ¡No queremos políticos del diablo aquí en esta vaina, no entiende! ¡Pero un momentico, usted está en una zona libre! ¡Una zona libre! ¡Este es el frente de su casa! ¿Dónde está la puerta? Venga, déjeme. ¡Escúchame la molestia! ¡Escúchame! ¡Guarda costa de esta vaina! ¡Melo aquí! ¡Melo ahí! ¡A que usted guachimán de aquí! ¿Entendiste? ¡Entonces le voy a dar tres minutos para que se vayan, ahí van cuatro! ¡Vámonos de aquí! ¡Que se me van de aquí, que se me van de aquí, que nos van a hacer mitin aquí! ¡Usted está loco! ¡Que tiene a la ciudadanía! ¡Es el loco que tiene usted! ¡Sin Kiji, Sinti, me voy de este país! ¡Sin Kiji, me voy de este país! ¡Lipín, pibín! ¡Cintín! ¡Demón de chapahí! ¡Cintín, pibín! ¡Lipín! ¡Lipín, pibín! ¡Lle lo quito a mi señora! Me lo quito, me lo quito, me lo quito a la gravera. ¡En donde la enoja ella el externo de la pachinera! ¡Mam, pam, pam! Me da muy padre porque es en el grupo él. Me lo hago que voy ahora como candidato. Entonces, ¡pero éste! ¡Es de me organizaire! Mande, oréngales. Usted puede ponerse aquí que usted se ve como quiera y le ayute a mí. Usted también, amor. A ver, vamos así. Pueblo quiquicense Compañeros Este es el símbolo del partido también Pueblo quiquicense Compañeros Llegó el momento Llegó el momento Todo el que vote por mí Tiene derecho a un tinte Un colito de hilo y un agudo Bien, bien Se salvó Mañón Bien Estoy ofertando Pueblo quiquicense Recuerdo el momento histórico En que el Inver Arribó a la República Dominicana En aquel En aquel vuelo histórico Donde recorría el mundo Aterrizó aquí Y la excelsa dama Doña Trina de Moya Primera dama de la República Lo recibió y lo condecoró ¿Ese era el esposo de quién? De Don Moncáceres Fue entonces cuando me dijo Doña Moya ¡Kiki! ¡Dile una palabra, Lindberg! Yo me paré encima del avión de Lindberg Y le dije a Lindberg Y le dije a Lindberg ¡Lindberg! ¡Papi, papito, corazón! ¡Papi, papito, corazón! ¡Papi, papito, corazón! ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Vamos a la gampa! ¡Kiki! ¡Presidente Kiki! Usted me excusa Pero yo no sé Cómo tratarlo a usted Si como buzo O como presidente Porque en realidad Lo que a mí me dijeron Eso no tiene madre ¿Qué pasó? Que a usted lo encontraron En las Américas Robándose los ojos de gato ¿Eh? Pero yo lo que no entiendo ¿Qué usted hizo Con esos ojos de la gato? ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué se lo está robando? Yo me robé Para ponerlo en el patio De mi casa Porque yo llevo borracho Y me sacó el camino ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Me veis de este país! ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Me voy a este país! ¡Van para la gampa! ¡Kiki! Pueblo kikicense Recuerdo el momento histórico En que el general Lilis Que por cierto Si vuelve Ese preso Actual que trabajó En la filmación ¡Ay! Que no lo salva a nadie El general Lilis Dijo Cuidado ahí Dijo Dijo Lilis En aquel parque colonial Donde yo estaba Una noche que él caminaba Y de repente Se ve con esos medios pesos Y trata de echarle mano Y cuando se da cuenta De aquella mezcolanza Viscosa y brillante Puso la cara Como una tallota Fue entonces Cuando al verle la cara a Lilis Yo le dije a Lilis Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Miren Ay que bueno que lo veo Miren Yo me pase el diente Enfrente de su casa Ayer que le paso ¿Se sentía mal? En el frente de mi casa Claro el diente Pero estaba yo ahí en el frente ¿Pero y por qué usted no entró? ¿Por qué usted no salió? ¿Y tú no fue la puerta cerrada? Yo estaba bordándole un gorrito A la muñequita de Vickiano Si hombre debía entrar ¿Qué será? ¿Y el coro? ¿Y el coro? ¿Y el coro? ¿Y el coro? Vamos a ver El coro Péblo Quiquicense Era el tiempo histórico De los cinco grandes casicasgos Aquel cinco grandes casicasgos Que eran Marien Boechío Guacanagari Cotubanamá Y Atuedeca Era el cinco grandes Entonces Yo recuerdo Que me paré Frente al corral de los indios Allá En San Juan de la Maguana Y me dio Me dio el peñón de Anacaona Que marca el centro mismo De la isla De Quisqueya la Bella Yo me paré Y le dije A Caonabo Caonabo Ojeda Alonso Ojeda te está buscando Caonabo no me creyó Puso cara como De la lagarta asutada Y digo Te está buscando Ojeda Te está buscando Ojeda Él no me hizo caso Entonces fue cuando me paré Y me embalantoré Y le dije a Caonabo Caonabo El alacrán El alacrán El alacrán Me va a picar El alacrán El alacrán El alacrán Te va a picar Mira Quiqui Usted me ve que yo estoy Pero que tengo que darle un mandado Que le mandó A ti no pero mándelo La señora del rancho Le mandó a decir Que es lo que le pasa a usted Que usted le deje el trabajo A medio tallo y no vuelve Óigame Es que yo no puedo seguir Pelando pan de fruta Le me da tu me toda la suya No le mandó a Caonabo No le mandó a Caonabo No le mandó a Caonabo Yo sé lo que es Yo le mando a Caonabo Quiqui Ahí Ahí Me voy de Chepaí Quiqui Ahí Ahí Me voy de Chepaí Quiqui Ay Quiqui Ay Quiqui Ay Quiqui Mande 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 Morena Presidente Quiqui Dígale a ver ¿Qué usted va a hacer Con los perros realengos Otra vez De la calle Le voy a cobrar El 5% de ITEMI Para que pueda estar tranquilo Atención que tiene que pagarlo Y dice el toro Quiqui Quiqui Me voy de Chepaí Quiqui Quiqui Me voy de Chepaí No, 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 no Dígale a Johnny Mire lo que pasa Es que él Le pagó unos chelitos Usted sabe A Robert del Castillo Y a los músicos Víjate el combo Entonces a los de ahora Dí que dicen ellos No, yo Que no le ha pagado Entonces yo le he dicho a Johnny Que se despida de nuevo Para que le pague Esos chelitos Y no se meta más Quiqui 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 Abao 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 Se necesitan cuatro Abao ¿Cómo que se llaman? Abao Abao Toma el que lo vean Que le diga Abao Donde quiera que lo vean Díganle Abao 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 Somos los de amor ¿Cómo que se llaman? Abao Abao Me voy de Chepaí Me voy de Chepaí Quiqui Son cuatro Que se necesitan Cuatro Cuatro Y se la pagaron de una vez ¿Aquí de una vez? Cuatro manos Los otros entienden No hay problema No hay problema Buena suerte Abao Dígame Abao 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 Buena noticia La cocha chulla Pues el Tertilla Maú ¿Y qué fue, momón? ¿Qué fue, momón? ¿Qué fue, momón? ¿Qué sabe la cocha chulla? Que son cuatro Que se necesitan ¿Qué es lo que piensan? ¿Nombrar todos los cuñados suyos? No, no, no Y nosotros No, 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 no No, momón Él dijo que son cuatro Que se necesitan Que van a pagar de una vez ¿Y nos van a pagar de una vez? ¿Y te van a nombrar Cuatro cuñados suyos? Momón Es que se necesitan Cuatro viajes de cebollino Y van a pagar de una vez Déjame llevarlo Ahí me ¡Oye! ¡Yo voy!